Si tal vez pudieras comprender Que no sé cómo expresarme bien Si tal vez pudieras hacerte ver Que no hay otra mujer mejor que tú para mí Si tal vez me harías muy feliz Si tal vez me lo podrías decir Si tal vez detalle a detalle Podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nadie igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Ya no puedo más Pues tal vez el mundo aprenderá Con nuestro amor lo bello que es amar Y tal vez lo vuelva a repetir Pareja por pareja el mundo entero al fin Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí no hay nadie igual No lo hay Te quiero tanto, 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 tanto amor Que ya no puedo más Te quiero tanto, 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 tanto Cada día un poco más Te quiero tanto, 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 tanto Para mí, para mí México, aquí arriba casi no se oye Y somos muchos Así que tomen aire Muy fuerte y dice Te quiero tanto, 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 tanto Y ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Ya no puedo más Gracias, Marta Gracias, Marta Gracias, Marta Gracias, Marta Gracias, Marta Gracias, Marta